Una cuestión que iba a sorprender, lo tenemos a Claudio González en Rosario, hablábamos de un allanamiento, aquí está Claudio para confirmar lo que él conoce, lo que él sabe y que usted también merece enterarse, atentos con esto, aquí vamos. Adelante Claudio, bienvenido. Hola, ¿cómo te va Luis? Muy buenas tardes para todos. Así es, se han confirmado los nueve allanamientos en el marco de una causa donde se investiga un fraude por el manejo de fondos destinado al arreglo de patrulleros de la Policía de la Provincia de Santa Fe. No hay orden de detención de Ariel David Sancocha, el subjefe de la Policía de Santa Fe, pero sí, evidentemente, está mencionado y citado en la causa. Esto lo acaba de confirmar el fiscal Luis Echapapietra, a aire de Santa Fe. Sí, es así, se realizaron estos allanamientos que buscan determinar qué sucedió con una serie de fondos que son destinados al arreglo de los patrulleros. Luis. Bueno, ¿en qué...? Perdón, Claudio, para remarcar, el subjefe de la Policía investigado en este caso y por una situación que de alguna manera reproduce o refleja algo que ya pasó también aquí en Santa Fe, en el Departamento de la Capital, no hace demasiado tiempo, ¿no? La investigación sobre los fondos para la reparación y mantenimiento de los patrulleros. Tal cual. Es algo recurrente. Sabemos que en esta ocasión, digamos, no podemos determinar aún, porque está en proceso así. Son muy cautelosos los fiscales. Ustedes los conocen, tanto Echapapietra como Edri, que están a cargo de esta investigación, hasta no tener ciertos elementos que puedan conducir o sostener la investigación. Ellos no van a hablar, por lo que sabemos hace minutos nada más, el Ministerio Público de la Acusación está preparando un comunicado donde va a detallar los allanamientos. Y también esto que te decía al principio, les comentaba al principio, no hay una orden de detención para Ariel Zancocha. Así está mencionado y citado, y obviamente las irregularidades que se están investigando son alrededor de su figura como subjefe de la policía. Pero recordemos que Zancocha también tiene una trayectoria que nació aquí en Rosario y también fue subjefe de la Unidad Regional 10, en el Departamento de Iriondo, también que estuvo en el Departamento Belgrano como jefe, fue jefe del Comando Radioeléctrico, tiene una trayectoria amplia. Así que no sabemos cuál es el corte temporal y desde cuándo se investigan los hechos que figuran en este legajo a cargo de Chapapietra y Ederi. Vamos a dejar que transcurran los minutos y que puedan confirmar oficialmente cuál es el tenor de la causa. Lo que sí, como decíamos al principio, está confirmado. Zancocha está mencionado en esta investigación. No hay orden de detención y se realizaron nueve allanamientos. También estamos esperando la confirmación sobre la supuesta orden de detención sobre un mecánico que estaría involucrado en esas maniobras o desvíos de fondos. Así que es toda información en proceso que ustedes entenderán. Estamos relevando continuamente a partir de distintas fuentes, tanto oficiales como vinculadas con las fuerzas de seguridad. Lo que sí está claro es que Chapapietra y Ederi no paran un minuto de buscar algo más. Están buscando algo más. ¿Por qué están siempre trabajando juntos? En vez de decir el fiscal de Chapapietra, dice Chapapietra y Ederi. Han hecho un equipo. Pero, ¿ellos integran algún área específica vinculada con delitos institucionales? Sí, ellos integran la agencia de criminalidad organizada y delitos complejos, digamos, que se creó hace más o menos un año y que está vinculada con delitos económicos, con el recruzamiento de datos. Hay mucho personal que nosotros no conocemos, pero que trabaja en el seno del Ministerio Público de la Acusación, que se encarga precisamente de seguir este tipo de delitos, ¿no? Que tiene que ver también, que mucho tiene que ver con los delitos económicos. Claudio, ¿se sabe al menos si uno de los allanamientos, de estos seis allanamientos, si fue al domicilio particular del subjefe de policía de la provincia o no? No, si yo te digo, si te lo confirmo, Ale, es que estaría incurriendo en algún error. Todavía no se confirmó si uno de los domicilios allanados es el de Sancochi. Pero no se sabe en dónde fueron los allanamientos. Por ahora no. Bien. Están preparando el detalle de todos los allanamientos aquí en el Departamento de Prensa del MTA. Bien, 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 está bien. Bueno. Gracias, Claudio. Excelente trabajo. Por favor, un abrazo. Buenas tardes por a todos. Entre Rossi, Chapa Pietra y Eder y esto y lo otro, lo que sí está claro es que el que no va a renunciar o no va a seguir los pasos Rodena, ya te lo aseguro, todos lo dábamos por hecho, era una obviedad. Pero las obviedades también hay que aclarar. Sí, sí, había que esperar. Omar Perotti no va a seguir ese camino. Claro, por supuesto. No va a pedir licencia. Eso está... No, pero lo terminamos por confirmar y hasta... Ya está confirmado, digamos. Oficialmente confirmado. Un dejo de sonrisa. Se produjo cuando la pregunta llegó hacia él. Sí, forma parte ahora de las chicanas, porque campaña. Sí, pero como vos dijiste, primer día. Así arranca. Faltan seis semanas. Larga seis semanas. Larga seis semanas. En seis semanas puede... No sé, hasta puede sacarse una foto juntos. Claro. Hasta eso puede pasar. Aburrido no vamos a estar. Gracias, José. Nos vemos mañana. Gracias. Por tu lado. Bueno, vamos a ampliar un poquito los detalles de esta llegada, de este anuncio oficial de Unión. Lo preguntábamos, a pesar de que empezó el programa, ¿ustedes recuerdan cuando hablábamos de Unión? En el tema del trabajo en el mercado, ¿qué pasaba con Blandi? Bueno, no sé, esto debe tener que ver con el momento, una reacción a lo mejor y mostrar... Y entonces,